Me desperto a las 5 de la mañana. Me levanto a las 5 y media. Me cepillo los dientes con la pasta a las 6. Me pongo la camisa. Después, me entreno en el gimnasio a las 12 de la tarde. Me ducho en mi cama. Después, me miró la televisión en mi casa. Usó la computadora. Yo tengo sueño a las 11 de la noche. Me duermo a las 12 y 4 de la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!